Más del festival de festivales que este miércoles tuvo el debut del Baby Tejo y también acción en el Baby Tenis de Campo Octava Edición que reúne a 160 raquetas de departamentos como Antioquia, Sucre, Santander y Cundinamarca. Como siempre encontramos muchísimas historias tanto en categoría sub 12 como sub 10 y una de ellas es de una pequeña raqueta que sigue los consejos de su padre y su abuelo con este deporte para seguir creciendo con el tenis. En la cancha ellos la dan toda porque desde afuera lo sigue la hinchada más fiel. Vamos hijo. Mi papá me dijo que la diera toda sin importar que pierda o gane. Algunas pericias hay que inventarse. Me volvió un ratico del trabajador en la mañana para venir a apoyar al niño en el torneo. Porque hay que alentar y crear esos recuerdos en los inicios deportivos de los pequeños. Lo veo bien, apenas está empezando pero me parece que ha progresado, que le está yendo bien y pues quiero estar acompañándolo siempre. No, se siente muy bien, no significa que están apoyando y o sea me gusta. Nicolás tiene 10 años y desde los 6 practica tenis, por primera vez está en este festival. Muy bacán, me encanta. No, es una oportunidad para muchas almas jóvenes de progresar y hacerse muy grandes. Además llega con una promesa como agradecimiento a esa compañía incondicional. Que los quiero mucho y que voy a hacer todo lo posible para ganar por ellos. El festival de festivales se vive, se juega y se disfruta en familia. Y en el baby tenis de campo se unen para seguir muy de cerca los 160 deportistas que participan en esta disciplina.